¿Quién ha abierto la ventana? Uy, lo siento Tenemos que ir ya con la chica poseída Es una osa, pero está bien Oye, Wit Tan siquiera cierra la cortina ¿No crees? Lo siento, Blark, hazlo por mí Pues sí Ya voy, pero al menos avísame Ya, hazlo Perdón Ya voy para allá, Wit Apúrale, Blark Por fin Ah, voy Vamos a ver Hay que encontrarlo Blark, ¿dónde estás? Ah, aquí estoy, Wit Bueno, pues vamos a buscar A la chica poseída, ¿ok? Sí, vamos Ah, por aquí no Y por acá Tampoco Oye, Wit Sí, Blark ¿Qué nos sería mejor usar un medio de transporte? ¿A qué te refieres? Mira Pues, de hecho, es buena idea Es toda la mejor idea que se ha ocurrido en todo el día Ah, pero se acabamos de levantar Bueno, la primera idea del día Vamos Ok Wit, en serio, tengo que ponerme ahí ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Te lleven mis brazos? Voy a estar manejando la bici Es cierto Ah Pues bueno, Blark Acómodate bien Que Ah Allá voy, ¿sí? Está bien, Wit Haz lo que tengas que hacer Pues acómodate primero Ah Ok ¿Estás bien así? Ah, más o menos Eh, listo, Wit Bueno, vamos Pues nos vamos, Blark Ok ¿Listo, Blark? Sí, Wit Solo que espero que esto no sea muy difícil No lo va a hacer No si tú me ayudas Ah, sí te ayudaré Tú sabes que lo haré ¿Es en serio? Sí Cuidado Me espantas, Blark Lo siento Déjame ver Por acá No hay nada Vaya Parece que no encontraríamos cosas, ¿no, Blark? ¿Blark? ¡Bark, espirta! ¿Qué fue eso? Blark, te estás durmiendo Lo siento, Wit Ok, vamos a salir de aquí, ¿no? Sí ¿Dónde estará? ¡Chequen los parques! Por ahí puede estar A ver Vamos a bajarnos por aquí Más para allá Ok Pues llegamos ¡Oh, Wit! No te dejaría Ok, aquí hay que buscar respuesta Blark Blark Ven a vigilar por acá Ok Alguien debería recogerla Y no seré yo Porque yo no la tiré ¿Por acá, Wit? Sí Pero, Wit, se hace costado Ya sé Estoy pensando En qué tal vez no la encontraremos Hay que buscar Hasta afuera ¿Qué te parece? Pues... Está bien, vamos No te spines Creo que me he spinado yo Ok, pues vamos No tenemos que correr Cierto Bueno, tal vez sí Quizá esté siendo mal Es cierto Me subo desde antes No me voy a... Caer Alza los piernas, Blark Claro que sí Blark, ten cuidado Perdón, Wit Ok Vamos a irnos Bueno, pues hay que avanzar Antes de que esto pase a mayores ¿Pero no crees que se haya dormido? Sí, posiblemente Pero hay que buscar Vamos para allá Vamos a salir del fraccionamiento Vamos, Blark Tú no estás haciendo nada Pero bueno Wit, estoy apoyando y venir contigo De hecho sí Bueno Ya hemos salido Vamos Hay que ir por ese lado ¿No crees, Blark? Ah, sí Pues vamos Hay que ir a ver Qué tanto hay Revisa por los lados Está bien Parece que por aquí No hay nada Por aquí Tampoco Espera Creo que olí algo ¿Qué es, Blark? Déjame revisar Ok No es nada Blark, hay que seguir revisando bien No es tiempo para juegos ¿Entendiste? Sí, creo que entendí Bueno, pues hay que revisar más para allá Ok, luego para acá Ok Sí Tengo una idea ¿Qué tal si yo me voy para allá Y tú te vas para allá? Buena idea Me voy Qué repentino Lo sé Ah, bueno, Blark ya se ha ido ¡Cállate, perro! Bueno Pues voy a ir para allá Para ver ¿Qué puede encontrar de pistas? Me voy No, nada Acá tampoco ¿Por dónde debo buscar? Bueno, pues No ¿Qué fue eso? Quizá fue un Deja vu Bueno, hay que seguir buscando No me iré muy lejos Para no Reislazar a Blark Bueno ¿Estoy hablando solo? Ja Creo que es lo que pasa De tanta presión Bueno, no importa mucho Seguir buscando Hay que ver Por aquí Nada Le pregunto ¿Qué está haciendo Blark? Bueno Va a buscar Ok Por aquí no hay nada Hay que seguir buscando ¿Por qué estoy hablando solo? Claro Como si fuera el único solo Gui también hablaría solo Entre tanta naturaleza Dudo que esté aquí ¿Qué fue eso? Una rata Bueno, pues Voy a seguir buscando ¿Por dónde puede haber Pistas? Una piedra Bonita piedra Ya Blark Basta de juegos Como dijo Witt Nada de juegos Hasta que acabemos Con la demonio Lo cual No será muy pronto Y sigo hablando solo Botellas Botellas Desperdicios Bueno Iré a buscar Un poco más No, no hay nada Bueno, estaré buscando más Bueno Vamos a ver ¿Qué me encuentro? No quiero Reencontrarme Un resto de cadáver O si no Moriría de miedo ¿Qué es esto? Ay bueno Seguiré buscando Si encontrar algo Nada por aquí Nada por acá No es posible Me pregunto ¿Qué estaré haciendo Witt? Sobre esto Oh por Dios Un zapato Me pregunto ¿Qué estaré haciendo Witt? Bueno Ya fue suficiente Pensar en Blark Es cierto Hay que fijarme por allá No me he fijado Pues me fijaré Ahora Aunque espero Devolver este medio De transporte Pronto Pude usar Mi visión Extra Publicada Grande No Solo se ve ese edificio A ver Dos horas Después buscar Cada uno Sí O sea Witt y Blark Después de dos horas Cada uno O sea cuatro Witt Witt Ya estás aquí Sí Blark ¿Encontraste algo? No nada Solo encontré un zapato Ay Blark Me impresionaría Que fuera un zapato Con un pie Para identificarlo Para identificarlo Pero no había nada Witt Además si me encuentro un cadáver Morría de miedo No sé lo que haría Poner bombas No tienes que recordármelo Pues lo tengo que hacer para tu seguridad Witt Witt Sube Sube Tenemos que ir Pues Blark ¿A dónde fuiste tú? Hacia allá Hay que ir Espera déjeme recuesto Mucho mejor Tus piernas Es cierto Ya están Ok Vamos Sí Pero solo espero que encuentres algo Blark Me encontré un zapato Eso no cuenta No me buscaste bien Te juro Yo juro que busqué bien Lo que pasa es que no encontré cosas A veces no encontraste Aquí fue donde buscaste Blark Sí Aquí fue Bueno Blark Pues hay que buscar Ah sí Está bien No recuerdas que estoy Adelante de ti ¿Está bien? Sí Witt Bueno Hay que buscar Hay que ver Corre ¿Ya viste? Su hábitat natural es ese Pero ya no la encontraremos ¿Por qué no? Lógica No está de aquí No está de allá Es cierto ¿Y ese agujero? Blark es un agujero de ratas Es cierto Hay que prepararnos para buscarla Quizá haya yo ido del continente No No creo Bueno Pues Blark La próxima vez Que la encontremos Tú le detienes ¿Sí? Sí Aparte no puedo enfrentarla Así como así Tengo que prepararme ¿Crees que le darán las bombas? No lo sé Witt Pues bueno Hay que averiguar ¿No crees? Ah Sí Hemos llegado Blark Hay que irnos a preparar Y a comer ¿Tienes hambre? Sí Prepararé unas tortas Ok Blark Pero Juro que por mi puño Mataré Bueno No mataré Noquearé A esa Osa poseída Para que no haya mal En las calles Yo lo aseguro Witt ¿Vienes? Oh sí Espérame Blark Yo voy Ya estamos aquí La búsqueda fue Cansada ¿No lo crees? Blark Ah sí que lo fue ¿De qué quieres tu torta Witt? De bistec ¿Tú de qué te la vas a hacer para ti? ¿El chorizo? Ok Y a buscar Unos refrescos Oh Es cierto Tienes que prepararlas primero Sí Ah bueno Tenemos una pista ¿No Blark? Sí la tenemos Solo falta averiguar Dónde esté Y cuando yo esté ahí Tú la agarras Ok Ok Bueno Más vale que esto salga bien Lo mismo digo Witt Estoy muy asustado ¿Por qué? ¿Por la aventura? No Por el zapato Blark Tómate las cosas más en serio Y esta vez En el tercer día Sí la atraparemos ¿Ok? ¿Ok? Bueno Solo queda esperar Por las tortas Y por la aventura